Hola mis hermanos, Dios les bendiga a todos, bendiciones, estamos en familia, en el campo, en este día especial que es Día de la Madre, estoy aquí con mi madre y con mi hermana también, que ya son madres y bueno, con toda la familia acompañado y vamos a cantar un tema muy especial para todas las madres, un saludo muy especial para todas las madres que van a ver este video. Bendiciones, empezamos. En esta oportunidad saludamos a todas las madresitas lindas de Andarú y a todos los hermanos de la iglesia, están viendo esta transmisión en vivo, está la familia juntamente con ellos acá en el disierto, así celebramos esta familia, muchas bendiciones a todas las madres. Veo que te levantas muy de madrugada, con tu amor me haces comer, gracias mamá. Cuando tú trabajas no te importa ni el frío, con tal que yo tengo mi abrigo, gracias mamá. Veo que te levantas muy de madrugada, con tu amor me haces comer, gracias mamá. Cuando tú trabajas no te levantas muy de madrugada, con tu amor me haces comer, gracias mamá. Es mi mamá. Es mi mamá, virtuosa por siempre. 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 ¿Quién le hallará? Gracias señor por darme una madre linda Veo que te levantas muy de madrugada Con tu amor me haces comer, gracias mamá Cuando tú trabajas no te importa ni el frío Con tal que yo tengo mi abrigo, gracias mamá Veo que te levantas muy de madrugada Con tu amor me haces comer, gracias mamá Cuando tú trabajas no te importa ni el frío Con tal que yo tengo mi abrigo, gracias mamá Es mi mamá, virtuosa por siempre Es mi mamá, virtuosa por siempre Es mi mamá, virtuosa por siempre Es mi mamá, quien la hallará, quien la hallará, quien la hallará Es mi mamá Es mi mamá, virtuosa por siempre Es mi mamá, virtuosa por siempre Este tema dice Las madrecitas se levantan muy temprano De madrugadas Pasando fríos Realmente Las madres no le importa Que pasen el frío Así es el amor de una madre Hacia los hijos Hablan de comer Hablan de vestir Esas son las madres Por eso un saludo muy especial para todas las madres Y muy especial también saludando a A Trujillo A nuestra hermana Admira Quien nos está viendo también allá en Trujillo Por parte de su hija Yoliza Esteban Cayo Perú Saludando una vez más A mi madrecita linda Modesta Al niño Y a mi madre Con la arcinda Anselmo Felices Por siempre A ver a todos le decimos Mi fuerte a nuestras mamás Es mi mamá Que tosa por siempre Es mi mamá Que tosa por siempre Es mi mamá Quien la hallará Quien la hallará Quien la hallará Es mi mamá Que tosa por siempre Es mi mamá, virtuosa por siempre Es mi mamá, quien la hallará, quien la hallará, quien la hallará Es mi mamá, virtuosa por siempre Es mi mamá, virtuosa por siempre Es mi mamá, quien la hallará, quien la hallará, quien la hallará ¿Quién la hallará? Gloria a Dios, gracias, todos, bendiciones, saludos a todas las madres que lo han pasado muy bien este día especial. Dios les bendiga, muchas bendiciones. Gracias a Dios primeramente en estos momentos y también saludando a todas las madres que este día están festejando en diferentes lugares, diferentes partes en el mundo entero y también felicidades madres queridas por su día, por este día. Solamente les doy las gracias por el amor de Dios. Nada más. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy que es un día muy especial, 14 de mayo del Día de las Madres, quiero mandar un saludo especial para todas las mamás, en especial para mi madre querida, Liliana Palián Anselmo, mis abuelitas que están aún presente, Gumercinda Anselmo, mi otra abuelita modesta, Albiño. Y no solamente a ellos, sino que también saludando a todas las madres que se encuentran por todo el mundo. Muchas bendiciones. Gracias. Y a nuestro marco, de nuestro hermanito alands, CNK. Y nuestra hermana, nuestra hermana Barimira, allá en Huamachuco, Chugay, saludando de acá de Huancayo, Perú, hacia todas las madrecitas, ¿no? Que hoy día que lo pasen lindo y yo sé que lo están pasando y desearles felices Día de la Madre. Un abrazo fuerte a todas las madrecitas. Muchas gracias. en este día tan especial quiero saludar a mi madre allá en huamachuco chugay barimira de la cruz laiza y decirle que le quiero mucho y desde aquí le envío un fuerte abrazo y a mis abuelitas a mis tías a todos hola hola muy buenas tardes con ustedes señores y señores damas y caballeros en esta oportunidad les voy a dedicar a una canción dedicada a la mamá ya ahora sí empezamos y bueno estamos aquí vamos acá ah hola sí ahora sí estamos listos para grabar la música veo que te levantas muy de madrugada con tu amor gracias mamá cuando tú trabajas no te importa ni el brillo con tal que yo tengo mi abrigo gracias mamá el arzupispo de Constantinople está Constantinople hola mis hermanos dios le bendiga hola mis hermanos muy buenas tardes gracias